En el año 2018, transcurría su primer mes, cuando se dio una situación que hoy nos va a permitir entrar otra vez en este elemento que suele tener las historias de escena del crimen como principal. El elemento del misterio. Lo que nos hace muchas veces sentarnos acá, a mí, sentarme acá, a ustedes del otro lado, y comenzar a dibujar teorías. Todos hacer el rol de investigadores y de abrir tesis de lo que pudo haber sucedido y también comenzar a tener criterios jurídicos en relación a las determinaciones que se podrían haber tomado para un desenlace diferente. Este es un caso de una joven que un día iba en una moto, a los pocos segundos termina en el suelo, segundos después termina con varias lesiones en el cuerpo, y días después, su vida desaparece. ¿Fue una muerte? ¿Fue un accidente? ¿Quién fue el autor? Este es el caso de una joven de apellido Hook, que mediaba los 20 años. Se originó en el sur del país, en Encarnación. Y como les decía, apenas transcurría enero, en el año 2018, cuando la historia, una nueva aquí en escena del crimen, les invita a revelar un nuevo caso. Acompáñenme. Vamos a ver quiénes son los protagonistas en esta historia. La víctima es Marlene Rocío Hook Román, una joven de 23 años, paraguaya ella, del barrio San Isidro, de la ciudad de Encarnación, que sería el lugar, la escena donde habría ocurrido todo, de oficio o profesión estudiante, según la ficha policial. Un primer sospechoso, en aquel momento, fue un ciudadano libanés, Caldón Ibarra, o Jabara, de 38 años, el domicilio líbano, de profesión empresario. Es al menos lo que estaba consignado en su ficha policíaca. Los autores, ya que en el proceso tenían más elementos o tuvieron más elementos comprometedores, Jorge Ramón Cuba Ceutín, de 22 años, alias Cubita, de nacionalidad paraguaya, domiciliado en el barrio San Isidro de Encarnación, estudiante y tiene un prontuario con antecedentes por tentativa de homicidio doloso y hurto agravado. Y también figura Jairo Jeremías Ortiz Burcio, de 21 años, de nacionalidad paraguaya, encarnaceno, de profesión estudiante. Y ahora vamos a la crónica, capítulo 2, de esta historia. Era el 27 de enero...